Bienvenidos a la 12, el otro lado de la realidad. Vas a una carnicería y te la cobran por kilo. Te metes en el mundo del cartón y se cobra por kilo. Lo que nunca jamás podríamos haber imaginado, te compran la ropa por kilo, como el helado. Esto es un vaquero, esto lo vendo a 5 pesos. Irá a una feria, irá a un trueque. Si no lo puedo vender, de última voy, le digo, mirá, cambiámelo por dos panquetes de fideos y una manteca para hacerle unos fideos con manteca a los chicos. ¿Cuánto pesa? ¿Hace mucho que no te das un gusto? El gusto mío es si Dios quiere la virgen para el domingo, comer una saca con mi vieja. ¿Nunca le pusiste arena dentro de los jeans para que empiece más? No, 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 lo mojás. Lo mojás para que empiece más. ¿Comprás y vendés ropa por kilo? Sí. ¿Un kilo de ropa cuánto vale? 6 pesos. Si está rota, no está rota, a mí me sirve. Pero viste, viene de 10 kilos para arriba, 15 kilos, 20, 50. ¿Y la gente que viene es el carrero que está...? Es el carrero, que nada. O sea, viene de hacerle ropa, pasa por acá, me llaman, tengo 20 kilos, 10 kilos. ¿Cómo está eso? En este depósito donde te compran la ropa por kilo, entra gente para comprar, pero también viene gente para vender. Hola. ¿Venís acá? Sí. ¿Ropa? Sí, ropa, prenda. ¿Cuánto te llevas de acá? Sí, eran los 200 pesos. Te la tienen que pesar, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver, sí llegamos. Se viene el momento de la transacción, él quiere 200 pesos, la veo chiquita la bolsa para llegar a 200 cuando él dice que son 6, ¿no? ¿Cuánto pesa? 60 más. No llegamos. Pero bueno, este fue Colter, fue 60 pesos. A ver. Este pantalón yo lo saco y lo vendo 5 más. 5 pesos. ¿A qué? ¿Esto se lo vendés a los muchachos que...? A ellos que van al recicle, que van a cambiar o lo llevan para cambiar. Ya está limpio, todo esto ya se puede llevar así. Sí, sí, sí. Y lo llevan al cambio a la feria por un... Por comida. Por ahí viene uno de los muchachos de enfrente. Y dice, dame 20, 30 que lo llevo a Tucumán, lo llevo a Andy Mami, Mami llega. ¿Quiénes son los que más ropa tiran? No, acá en Caballito, 11, Flores, en su lugar. ¿Y vos andás por ahí? Sí, siempre. Sí, acá en Capital, por ejemplo, hay que tener mucho rebusque. Hay que remarla. ¿Qué vas? No queda otro. ¿Cuál fue la última gran semana? La semana pasada. Traje un solo día y hice casi 2.000 pesos. Increíble. Sí, le traje trapo acá y hice casi 100 pesos. Después yo allá en Metal le hice casi 1.000 pesos. Después en cartón, en plástico. Sí, casi 2.000, en un solo día. ¿Hace mucho que no te das un gusto? El gusto mío es si Dios quiere la virgen para el domingo. Comé una saca con mi vieja y eso es. ¿Esto es un vaquero? Esto lo vendo a 5 pesos. Irá a una feria, irá a un trueque, alguna ropita de invierno. El jean que vos vendés acá a 5 pesos. Cruza la calle. ¿Y cuánto vale? Sí, debe valer 70 pesos, 100, 80. ¿Eso va a ser un... Estas ferias que son más chicas, que se alimentan de esto, de ropa usada, ¿son más convenientes del precio? Sí, sí. Sí, porque si tenés 100 pesos no te vas a comprar un jean en ningún lado. Lorena, venís acá a lo de Manuel. ¿A comprar o a pedir...? No, yo le vengo a pedir ropa para mis hijos, para mí. O a veces le vengo a pedir ropa para vender, para hacer unos pesos para poder comer, para mis hijos. Y la vendo en la feria o la vendo por casa, por casa. A veces yo no tengo ni para comer para mis hijos y... Me la rebusco, me la rebusco de todas las maneras. Cuando no tengo ya para comer, vengo y le digo a Manuel, si no me da un par de jeans. Y yo los jeans, digamos, cada uno los vendo 80 mangos, 70 mangos. Y de eso junto para la comida, para comer en el día. La prenda que nunca falla es el jean. Sí, el jean. Allá hay unos cuantos. Dale. Vení, vamos a hacer una clasificación. ¿Cuáles serían los jeans que te llevarías? Ven, este sería uno, mirá. ¿Qué te gusta de este? Este, ahí lo lavas bien, yo los lavo, los dejo que se sequen. Sí. Se los vendo a los chabones que son, viste, se los vendés. Si no los puedo vender, de última voy y le digo, mirá, cambiármelo por un... Dos paquetes de fideos y una manteca para hacer uno fideo con manteca a los chicos. Y me lo cambia. O si no, voy al carnicero, le llevo dos jeans buen para él. Y le digo, mirá, da un pedazo de carne, un poquito picada para hacer un guiso. ¿Hoy qué es un darse un gusto? Si te digo, la verdad, hace dos, tres años atrás. ¿Qué plato fue? Le damos un asado, pero hoy en día yo hace cuánto que me como un asado con mis hijos. Este es un pantalón cero kilómetros. Mirá vos. No venía uno. Venían... Mirá. Y hay mucha más cantidad por adentro. Esto, por ejemplo, que tenés varios de lo mismo. ¿Quién lo pudo haber tirado? Esto vino de Avellaneda. Cuando Avellaneda empezó a cerrar, caer, entonces la ropa que no se vendió... Este pantalón, ¿por cuánto me lo vendés acá? 10 pesos. Acá enfrente, vos decís un precio razonable de un comprador de Feria de Soldati. ¿Y 100 pesos? 90 queda. Ahora, por ahí vendo uno en todo el día. Y por ahí no vende nada. ¿Qué conviene más? ¿Vender como mantero o llevar la ropa y venderla por kilo mojada y todo? No, como mantero. 10 veces más. 40 kilos de ropa, son 200 pesos. 200 pesos lo hago con un pantalón. Con 40 kilos lo hago 200 pesos. La ruta del valor de un jeans. Shopping. Local en la calle. Feria. Club del trueque. Ropa por kilo. Todo barato, todo barato, puede aprovechar sin compromiso, puede levantar, puede levantar, se puede probar, todo barato, aproveche. Las cosas que vendés, vos te veo mucho jean. Jean, todo, lo que hay. ¿Son de tu casa o las vas a buscar a los lugares donde compran ropa por kilo? Viene gente que quiere vender cosas, que no tiene plata, viene, le haces un precio y vos después lo revendés. Pero poneles un Levi nuevo y lo compré a 100 pesos, yo lo vendo a 500. Cuando tenés pincha que uno, dos, tres, cuatro y no vende nunca. Esa la saco por kilo. 9 bolsa la vendí, 40 kilos la vendí. Y antes de venderla por 20, 30 pesos acá, prefiero venderla ya todo junto. Me da bronca querer que uno venga a darme 30 pesos por un jeans. ¿Por qué si yo voy a comprar un chupetín y me vale 15 pesos? Entonces como me molesta vender un jean 30 pesos porque no vale 30 pesos y te quieren meter por 30 pesos porque estás acá, entonces voy, agarro todo, ropa así y la vendo por kilo. ¿Nunca le pusiste arena dentro de los jeans para que pese más? No, 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 lo mojás. Lo mojás para que pese más. Húmedo, húmedo peso más. No tenemos solución, ¿no? Sí, bueno, la meto, el argentino es así, mamá. Tengo la estrategia, en el barrio bajo, del barrio acá, de la cuna del polaco. Venimos acá, del barrio Mitre, donde las esquinas fueron nuestros bubiles. Acá en el barrio hago el movimiento de hip hop, hago un poco de rap. Tenemos un taller. ¿Cómo es vivir acá en el barrio? Acá en el barrio es todo un mundo, es otra diferente película. Siendo este barrio que es como chiquitito, como que más concentrado lo bueno, lo malo. En el momento que te para la policía, ese es otro tema. Si te ve en el documento que sos del barrio, ahí se arma otra bronca, otra movida, otro trato. ¿Qué te dice? Dice, vos sos del barrio, mirá este del barrio, mirá vos, vos que sos, chorrito, sos esto, sos otro. Medio que ahí estigmatiza, como se puede decir, como pasa en todos los barrios. Pero bueno, lo que estoy haciendo con el taller es que se vea el lado bueno del barrio, el lado de él. Vivir en un calvario, el barrio de escenario, gorrudos que te paran cuando no es necesario. Fíjale que te dan un expediente imaginario y nosotros seguimos que no traten de otario. Esta es mi casa. Acá compuse un par de temas. Pero no puedo vivir sin la música casi. Hay un día sin música, es un día perdido más o menos. Yo estoy haciendo esto para cambiar lo que soy ahora, ¿entendés? Lo mejor que hay que hacer es leer. ¿Muestra que lees? Ah, sí, pero ahora dejé todos los libros en canutado. Tengo de todo. El palacio y la calle, así de divergente. Diven Kim me gusta mucho, ¿se ve? Eduardo Galiano, este es Pulenta. En el freestyle hemos tomado como las clases de freestyle como un, no sé, ir al psicólogo. El psicólogo sería el rap y la base es el diván en el cual yo me acuesto y empiezo a flashear y a contar todo lo que me pasa. Así como nos desahogamos con mis amigos, no nos sale decir, de vez en cuando capaz que nos pinta los melancolos y decir, no, me pasan estos problemas porque lo vemos más. Pero para que se exprese mejor ponemos una base y decís, dale, largalo, vomitalo todo, desahogate. Ey, somos hermanos, no somos gusanos, porque la verdad que nuestro esfuerzo no es en vano, está claro que Brian sabe cómo. Hacerlo, está claro que Lázaro le mete al cuaderno y yo como sea demostrando la humildad con un toque de maldad. Mucha sinceridad, por eso en esto muestro la solidaridad. Está claro que a mi barrio yo quiero ayudar como sea. Tenemos un tema que hicimos sobre el gatillo fácil, un caso icónico acá del barrio, que es el caso del mono, de Alan Tapia. Que fue un pibe que durante un acernamento un oficial de Grupo Geo lo asesinó. El allanamiento era por uno de los hermanos y él estaba viendo abajo. Él se levantó de dormir y no tuvo tiempo de reaccionar y recibió un disparo. Una bala más es una vida menos, un allanamiento y un alma se fue pa'l cielo. Corridas entre tiros, gritos y muchas sirenas. Apretar el gatillo y robarle la vida a cualquiera, ahora lo que queda. Ese presente, vivir lo que uno siente y tener anda a la frente. Tenemos un taller, los pibes, lo empezamos hace dos años para probar, a ver qué onda, para ver si la misma herramienta que uso yo para expresarme la podían usar los pibes, si le cabía. Ya se estaba dando igual la onda del freestyle, de la batalla de gallos, entonces le corrí por ese lado. Es lo que les eva hoy en día a los pibes, el fudo y el freestyle. Lo que hacen ustedes, ¿qué es lo que hacen? ¿Lo pueden explicar? Rapiamos mediante una base que nos ponen. ¿Qué hacen? ¿Improvisan? ¿Tienen escrito? ¿Son el papo? ¿Qué onda? No, no dicen el papo en sí, pero lo improvisamos. Es improvisación. ¿Qué es flow, Gaby? Es fluir en una base. ¿Quién es el jurado acá, loco? Bueno, sentado el jurado, los otros, el público necesito acá. El público, que va a alentar. Para este lado necesito, de este lado. 3, 2, 1, vamos. Porque ya me toca arrancar, si ya había empezado antes. La verdad, vos siempre querés poner los guantes, pero nunca te parás de mano, así nomás se la vengo a picar. Esto es una batalla de rap, ¿qué pasó? Te cagaste todo, que no querés empezar. Bueno, yo no me cago todo, papá, con los pies. Vengo y lo improviso porque te vengo a rimar. Yo no me cagué todo, vos te pusiste a llorar. Me echó una persona y le salió una perruga. No te ves ni rimar. Quieres hacerte el bueno, pero ni quieres empezar. La verdad, vos me retás. No me podés superar, yo tengo un nivel que es ideal. Uno perfecto, papá. Uno perfecto, papá. Nada es perfecto más. Sabe que lo tiro, yo vengo a tirar. Dice que tu flow es perfecto. Decime cuándo y rapeas con efecto. No rapeo con efecto, siempre lo hago muy correcto. La verdad, yo soy un hispano con mucho efecto. La verdad, yo siempre soy perfecto. Vos decís que nada es perfecto, lo mío es muy correcto. Bueno, bueno, corte el aplauso. Muchas personas que se quedaron sin trabajo y no tienen ni para comer, buscan en la basura y en los desperdicios algún alimento para matar el hambre. De ellos y de su familia. ¿Y qué se hace después con esta nutria? La comemos. ¿Se come la nutria? Sí, sí. Hoy comemos. ¡Bravo! ¡Bravo! Todo calidad esto. ¿No te da ganas de hacer mis aguchitos? ¿Te pensás que no me lo hago? La fría, la piola. Todo sirve, todo suma. ¿Qué nombre le ponemos al menú esta noche? Este se va a llamar... Un buen guisardo. A veces lo hicimos, pero hay veces que no. Hay veces que miramos por fuera, que está así, que parece verde. Y algunos no saben, esto es el culo de la vaca, el cuajo. Y esto comemos nosotros casi de luna a luna. ¿Este qué es? Son sábano. Son todos sábano. Por ahora, es lo que hay. Esto es así, Martín. Un día pescaba, otro día no pescaba. ¿Con cuántos estás hecho? Hoy, por lo visto, no vamos a estar hechos, pero vamos a salir al día. ¿En cuánto? ¿Por qué va a comer hoy? ¿Va a comer ahí? ¿Tuviste una jornada histórica cuando sacaste? ¿Cien? ¿Eh? ¿Cien? Nada más, 17 cajones arriba de la lancha que está desde afuera. ¿Y qué hace con el cajón? Se vende todo. Más fresco que esto, imposible, ¿no? Imposible. Nada más económico que pescarlo, ¿no? Que pescarlo, después me pido la plata. No hay inflación que pueda con el pescador. No hay. No. ¿No se casan de comer pescado todo el tiempo? Ni, no. Todos los días comemos. Y el Río siempre nos dio de comer. Hola. ¿De dónde sacaron esas nutrias? Allá, de San Junta, allá. ¿Cómo se atrapan las nutrias? La mamó, me lazo. ¿Y qué se hace después con esta nutria? La comemos. ¿Se come la nutria? Sí, la trae guachín. ¿Hay muchas nutrias acá en este barrio? Sí, sí. ¿Aventen las llagas a tu casa? Sí. Rico. ¿Es común acá la casa de nutrias para alimentarse? Con la mugre, con la suciedad, todas esas cosas que hay ahí, sí. No es peligroso, digo, porque los chicos hoy sí se están contaminando con la tierra, con el contacto con la tierra. Estas nutrias andan por las aguas, por la tierra, entran, salen. Sí, aparte son animales que muerden también. En el inicio morder a una criatura o algo así. Sí. Esto ya es común, no solo de ahora, sino hace años ya que es algo común. ¿Ustedes comieron nutrias? Sí, lo grabaron así. Sí, yo comía, bueno, hace tiempo cuando íbamos que cazábamos nosotros allá en el puente Colorado o por allá, pero nada de acá no, porque ahí no solo, sino que también a los desagotes de los baños y todo eso, van ahí y se crian y se alimentan. Ese es el peligro. Sí. ¿Vos comerías nutrias de estos ríos que están así tan contaminados y que están pegados al barrio? No daría. Sin embargo, los pibes iban convencidos que se llevaban la comida del día. No olvidaste, el día se iba a hacer. Hola, ¿vienes a buscar? A la bella. ¿Es para comer o para vender? Para comer nosotros. ¿Vos cuando venís a buscar, qué te pones en tu lista, lo que más te conviene? Lo que haya. ¿Te manda tu viejo? ¿Yo solo? ¿Vos solo, por la tuya? ¿Hace cuánto que venís acá? Hace como cuatro años. ¿Y el objetivo qué es? ¿La comida para mañana o venir todos los días a sacar lo más que se pueda? No, día por medio, porque mañana hay a las siete. ¿A las siete de la mañana? Más temprano. Sí, pero no hay nada. No conviene. Porque los camiones en los supermercados, ¿a qué hora vienen? A la mañana empiezan a tirar los camiones acá. Las mercaderías son mercaderías que tiran los supermercados, vencidas. Sí, los supermercados. ¿No da miedo así o nunca te pasó de que te caiga mal algo que consumiste? Bueno, venís a buscar cobre o metales. Sí, eso sí también. Por eso lo que hay. Si hay cobre, voy al cobre. Si hay mercadería, voy a la mercadería. Y tenés 15 minutos y tenés cobre acá y tenés alimentos acá. ¿A qué le das prioridad? Alimentos. ¿Qué fue el último que comiste que sacaste de acá, por ejemplo? Si ponemos un ejemplo. Acá. Sí. Fideos. Y nunca tuviste ningún problema por comer unos fideos que el supermercado tiró. ¿Estos caramelos los compraste en el kiosco? Allá estaban tirados. Burrón también. Mirá. ¿Para ver qué? Esto te lo comes y no pasa nada. No, mirá. No pasa nada. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? La vaca, la vaca, el cuajo. Y esto, esto comemos nosotros casi de luna a luna. Mata de urano. ¿No te da ganas, a veces, de hacer tus aguchillos? ¿Te pensás que no me lo hago? ¿Y qué se hace con esta nutria? La comemos. ¿Se come la nutria? Sí. ¿Estos caramelos los compraste en el kiosco? Sí, ¿no? Allá estaban tirados. Burrón también. Hoy comemos. ¡Grabos! Sí, ahí están sacando, tío. Cargáense, Luca. Pará, no cargué ese, Luca, que lo cargamos a los últimos. ¿Cuántos quedan? Ahí te traje tres, ¿eh? Sí. ¿Me quedan nomás? Tráeme aquí el tacho. ¿No te da ganas, a veces, de hacer tus aguchillos? ¿Te pensás que no me lo hago? Así, chinchulito, para los perros. Si querés, te lo pones conmigo. Si querés, te lo pones conmigo. ¿Qué tal? ¿Me complica un poco, no? ¿Verdad que ya va a bajar? Esta es una posta, ¿no? Lo vamos a cocinar ahora. Bueno. Ya está hecho el fuego. Tengo que nacer para todos. Sí. Porque no, porque no podés. Los chicos no le tienen que faltar nada en las tripitas de los chicos, nada más. Hoy, digamos, ¿qué tenés para poner? Ahora tengo un garroncito. Sí. ¿Alguna sopita? Sí. Porque el garrón, más gusto le da. Le da más gusto. A la comida. Le da más. Y sabor. Y esto, mire, don. Y mirá. Esto es lo mejor que hay. Le saco la carne ahora con el cuchillo. Sí. Espectacular. ¿Este cómo lo vas a usar? ¿Y? Para hacer lo que voy a cocinar ahora. ¿Qué nombre le ponemos al menú de esta noche? Este se va a llamar... un buen guisardo. Hay que buscarle la vuelta para contarle el garroncito este. Lo lavo y lo mando a Salteranzo. Esto es lo mejor que hay. Ya pusiste todo el garrón. Todas las verduras. Ahora le echo un poco de agua. Sí. Y le pongo el fideos, puré de tomate. Sí. Ahí se cocina el toque. ¿Y en cuándo decís? Plato terminado y empezás a servir. En tropeño. Esto es lo que tiene más alimento. ¿Sabe? El garroncito. Lo que vale. Es lo mejor que hay. Mirá qué platazo le va a tocar a uno. La bombilla, lo que vale. Y lo que siempre tiene que hacer. Prefiero no comer y que coma una criatura. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.